Entonces, hace menos de un año, la marca Bial, un fabricante de cuerdas y cintas, ha sacado al mercado un archilucio para repelar el simple y recuperar la cuerda. Pero no se parece nada a esto. Es un método de cuerda que tú pasas ese método de cuerda y ese método de cuerda ya tiene en uno de los lados adosado un nudo, un baldostano. Un baldostano se parece mucho al master. De hecho, el baldostano es un nudo que se utiliza para repelar por una cuerda tensa. Tú tienes un cliente bloqueado con esa cuerda y está ahí colgado y tú no tienes otra cuerda para repelar y tienes que acceder a él, pues en rescate, pues accedes con un baldostano. Un baldostano nudo. Haces dos vueltas hacia el principio y ahora ya empiezas a hacer como cuando poníamos la funda del elástico. Esto lo recomendable es hacerlo con una cuerda, ya tienen una cuerda preparada, una cuerda como esta, que le hemos hecho un anillo de cinta como este, a la que le hemos abierto y le hemos sacado una de las almas. Entonces tiene un tacto más maleable que muerde mucho mejor. Es como... O sea, el mismo diámetro que la cuerda por la que bajas o más pequeñas. Sí, del mismo diámetro funciona y más pequeñas también. Sí, pero yo leí que para apretar, por ejemplo, un... Sí, 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 debe ser más pequeño, ¿no? Claro que sí, pero un baldostano con una cuerda a la que le has quitado el alma, pues bueno, te queda más... Entonces este nudo te bloquea, pero es fácil de bajar. Tú puedes ir bajando. Tú puedes ir bajando. En cambio el matchart, no, el matchart, si yo me colgo el matchart y los bloqueo, ¿sabes? Coge el golpe y me cuesta un golpe de desbloquear... Es súper incómodo el matchart. Aquí estaría bien llevar un matchart aquí abajo, de seguro, ¿vale? Pero con esto, yo se ha pegado a moverme veces. Si esto absorbe una cuerda. O sea, que por ejemplo, para este caso, también podrías en vez de tener el 8, hacer un baldostano. Es súper suave. Tienes que jugar un poco en número de vueltas. A ver si... bueno... Es una cinta de nema que al final tiene poco cuerpo y la acabas quemando. Pero si tienes ya un cordino hecho para este uso, te tira la hostia. ¿Por qué venían...? Ah, vale, porque el dispositivo que venden, que se llama Skaper, Skaper... Skaper... Es un metro de cuerda donde viene configurado, viene semicosido el nudo este. Entonces tú pasas la cuerda, la punta por aquí, y luego la engazas por el nudo que ya viene prehecho. ¿Vale? Y cuando lo has terminado, pues en la punta que has pasado, ahí metes tu cuerda. Ahora haces un nudo y la pelas en simple de esa cuerda. ¿Vale? No sé si me estáis entendiendo, ¿eh? Bueno, a ver, igual... ¿Vale? Imaginaos, un metro de cuerda donde uno de los extremos tiene esto, pero la cuerda no está pasada. Exacto. Entonces pasa la cuerda por aquí... Por aquí... La pasa por aquí... Entonces aquí te ha quedado un bucle cerrado... ¿Pero cómo que la cuerda no está pasada? ¿Tienes un tubo? ¿Un tubo hueco? Sí, 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 exacto. Es un tubo hueco. ¿Una manguera con esto alrededor? Este nudo ya está hecho, configurado y... ¿Alrededor de la manguera? No, alrededor de nada, en el aire. O sea, cosido, un extremo está cosido a la cuerda. ¿Pero cómo estará en el aire? ¿Tiene que tener algo dentro para que se mantenga? No. No, porque ya está configurado. Yo si ahora... ¿Esto es la punta? Yo si ahora sacamos este culo... Tienes que coser más cosas, tío. Si sacas la cuerda adentro, esto se deshace. Este extremo y este, y no se deshace. Si tú coser este extremo y este, aquí no se deshace nada. No puede. Sí, pero vamos, te queda como en el aire, entonces la cuerda tienes que andar enhebrándola para ponerla. No, no. Es muy visual. Además, creo que viene marcada. Yo tengo una. No la he pedido. Viene... ¿De qué marca es? Veado. Sí, pone... Veo Escaper. Escaper. Y lo verás. Vale. 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 Pero vamos, os aseguro, mucho, 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 mucho más fácil esto que no esto. Esto, vale, lo montas, pero luego para tirar... Claro, ¿cómo tiras? ¿Cómo tiras? Tú tiras y tienes que tirar... El fabricante te dice que tienes que tirar un mínimo de ocho veces. Tú tiras y esto está conectado a un elástico también. Los delásticos con la bomba. Que cada tirón que pegas, esto hace así. Entonces, la cuerda se va escapando, ¿no? Sí. Se va escapando, ¿no? Se va escapando, se va escapando, hasta que se escapa de todo... Claro, tirones... Si tienes... No, no, no. Con tirones, vamos... Y además es que... Como sea un rappel que no sea volado, que toque la pared, que sea una rampa así... No la puedes sacar. Tienes que tirar hasta 30 veces de tirado yo, ¿vale? Y pa... Mi pa... Mi pa... Mi pa... Mi pa... Coño, pero... Entonces ponga eso a venderlo, joder... No, no tiene... La gente tiene miedo esto. O sea, yo esto se lo enseño a... No a compañeros, a días... Hombre, porque parece un poco fiable, ¿no? Porque... Parece un poco fiable, ¿no? ¿Veis el alemán? ¿Austriaco del oeste? No. Qué pena. Hay vídeos mejores que este. Y ahora de siempre, pero bueno... Pero tiene que haber escapado bien, tío. Como así, igual... Mira, los luthiers... Está muy bien, los luthiers. ¿Conocéis a los luthiers? Sí. El flautista y la rata, así. ¡Oh, no! Mira, mira... Espera... Ve el escaper, vamos a volver a... A búsqueda... Digo que hay gente que no se fía porque puede para que no se fíe. No, no, no. En general. En el papel de simple... Eso de que... De que toques pies y... La gente... No sé, tío... Si al final tú eres consciente... Sí, lo es probablemente. De que tiene que haber un poco de tensión ahí. ¿Escaper es con E inicial o con R? Con E. No, no, con E. Escaper... Escaper... Escaper en inglés es sin E, ¿no? Es sin E, ¿no? Esto lo han puesto con E. Esto lo han puesto con E. Pero... Por ejemplo, tienes una revisita... Te apures ahí... Y ya... Es también del Bergerstein. Voy traduciendo. Buenos días. Estamos aquí en el monte. Vamos a probar el Bill Escaper. Es un dispositivo muy inteligente de recuperación de cuerda. Necesitáis una zapatillita... Para que resuelves del codo. Ah, esa es la funda que viene para que te la... Y ya con esto... Y con un lidio rosa en la oreja izquierda... Podéis instalar... Podéis instalar... El Escaper... Mira, veis el... El bucle cosido... Es del... Aquí lo pasamos por este sitio... Vamos progresando... Es como... Eso... Está hueco... Se nos va a hacer la noche... Pero no pasa nada... Porque tenemos luces... Y... Si conseguimos pasar por todos los tramos... Lo que pasa es que... Como real es una marca de prestigio... Si... Tenemos una marquita hecha en la cuerda... Como referencia... Para que no se nos... Para dejar la distancia adecuada... Ahora... Nos conectamos en simple... Aquí... Cuando me han ido... Si... Es la actividad... Es que es la actividad muy pequeña... En definitiva... Pues... Es... Es sensible de que se enganche en muchos sitios... Porque fíjate, Un metro cuadrado... Es un número de 8... Y... es... Mucho... Es como... Pero por ejemplo... Esto... Si queda la... hay una vista que justo cuando bajas lo fuera recogiendo para arriba no, a mi no es seguro que tampoco va a parar nos falta más se ha acojonado es en ciudad si no, muy seguro no baja no baja nada bueno, ahora ya mira para abajo antes miraba más que ir para arriba bueno, a ver cuantos tiran pero bueno es que también son metros ahí tiene, si no es gran angular yo creo que 30 metros por lo menos ya tiene seguramente tiene más, no, no, no importa pero ha venado 80 yo con esto claro, por ejemplo, el falco ya ha hecho uno, dos fíjate como ahí fíjate en las veces que tiene que dar y aquí es una pared que más o menos no hay mucha panza pero no sube nada casi despacito brujando pero está subiendo poquito, muy despacito no, pero yo creo que está rapeando todavía no, no, no ahora empiezo con ese tirones bueno, ya está unos tirones yo creo ¿qué problema le ves a este? bueno, problema que por ejemplo si claro, tienes que ser muy consciente de que tienes 100 metros porque si hay una requisita te sueltas así ¿tú has visto que yo estaba desde aquí o no? no, no, a ver pero te quiero decir que en el rappel si en un momento descansas o sea aligeras la cuerda se te cae claro no, porque es que la cuerda ya pesa es que joder, tienes que ser cajurro, cajurro tío, porque solo que lo aguantes con la mano como tú estás haciendo ahora solo que hagas esto ya está, eh sí, pero a ver te quiero decir yo no te estoy hablando en contra del sistema me parece muy bien en rappel es limpio me parece perfecto pero si a una persona le da por cargar con las piernas completamente de peso y ponerse de pie es decir al aflojar la cuerda se le ha caído la cuerda si a usted le da por cargar 8 veces pues también se le ha caído la cuerda claro pero por eso el que utiliza esto tiene que ser consciente de lo que tiene entre manos igual, claro ya, ya, pero vamos ese es un sistema todo tiene sus ventajas todo tiene sus ventajas es una mierda yo lo tengo y lo he comprado, eh pero es una mierda porque es que ya es susceptible de que se le enganche en todos lados tienes que estar ahí tiki 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 hostia hay gente que le gusta cascársela, tío hay gente que le gusta cascársela ahí está diciendo que es una puta mierda que es mejor el sistema de Albert esto he desperdiciado el dinero tenía riesgo de no pues estoy hasta los cojones me engaña es débil voy a reclamar inmediatamente en el siguiente video podéis ver la reclamación la carta de reclamación que no me vuelvan a tocar los cojones débil no me voy a comprar nada que los inventos catalanes son los mejores el chupachús la fregona y el desbloqueo por medio de gomita de Albert ¿cuántas vueltas? que Albert es un especialista en gomita depende todo se llama valdostano valdostano entonces esto así muy bien sí pero mola que te reasegures con un macha y que utilices algo con más cuerpo que esto porque esto lo quemarás claro lo que le da tensión aquí es que esto es depreso claro si no si no no se aprieta pero claro si que bajas bajas cojonudo esto si baja suave si baja suave bajas bien yo lo he utilizado para bajar hasta donde estaba un pilipo joder pero es que esto me parece tanta sabiduría en unas cuerdas a ver bueno chicos entonces nos vamos al puente intentamos hacer ese salto si en el camino se nos pone a llover nos pasamos a progresión y si nos lo permite pues nos pasamos a salto lo único esto es un macha